Un gran pastor alemán llamado Thor yacía cada noche tiritando en la nieve helada, negándose a entrar en su cálida y acogedora cabina. Su dueño, Andreas, estaba completamente perplejo. ¿Por qué su querida mascota rechazaría el sólido refugio construido solo para ella? Cuando Andreas finalmente descubrió la increíble razón detrás del extraño comportamiento de Thor, le impactó profundamente. Un espeluznante aullido cortó el frío aire nocturno, provocando un escalofrío en Andreas. Corrió hacia la ventana y miró en la oscuridad. Su leal perro Thor se quedó tieso. Su pelaje se erizó mientras un profundo gruñido retumbaba en su interior. Copos helados se aferraban al peludo abrigo de Thor, pero no parecía notar el frío. Sus ojos se clavaron en las sombras más allá del patio. Este comportamiento era muy inusual para el gentil Thor. Desde hace años, había sido una presencia muy querida en el barrio, conocido por su naturaleza amable. El vecino anciano de Andreas, S.R.A. Wilkins, podría dar fe de la amabilidad de Thor. El gentil gigante solía saludarla con un meneo de cola y un amistoso lametón cada vez que entraba en su patio. El perro había formado un vínculo especial con la S.R.A. Wilkins, es un encanto. Se reía. Rascando las orejas de Thor mientras éste le acariciaba la mano cariñosamente, Andreas sacudía la cabeza y sonreía. Conmovido por cómo su leal compañero había encontrado un lugar en el corazón de la solitaria viuda, la cálida presencia de Thor la llenó de auténtica alegría y Andreas agradeció la compañía de su perro. En días soleados, Thor tomaba el sol perezosamente en el patio mientras la S.R.A. Wilkins cuidaba de su jardín de al lado. Se hacían compañía durante horas, disfrutando del aire libre en la tranquila presencia del otro. Más de una vez, Andreas vio cómo su vecino le llevaba a Thor una zanahoria fresca que el feliz perro masticaba con avidez. Así que cuando llegó esa fatídica noche y Thor mostró una agresividad tan poco característica, Andreas sabía que algo iba muy mal. Se puso rápidamente el abrigo, decidido a averiguar por qué Thor actuaba de forma tan extraña. Mientras salía, el aire frío le mordía la piel, pero el verdadero escalofrío vino del gruñido amenazador que escapó de las fauces de Thor, advirtiéndole a Andreas que se quedara atrás. El perro, normalmente obediente, se agazapó a la defensiva, cada músculo tenso, su aguda mirada fija en el peligro invisible en la oscuridad. Con una sensación de hundimiento, se dio cuenta de que aquello no era más que el comienzo de una extraña serie de acontecimientos que pronto perturbarían la paz de su tranquilo vecindario. Durante las próximas noches, el extraño comportamiento de Thor empeoró. Cada noche, la vecina mayor de Andreas, la SRA, Wilkins llamaría, preocupado por un perro feroz que gruñe en el barrio al anochecer. Andreas tuvo que asegurarle que solo era su perro, Thor, actuando inusualmente protectora alrededor de la caseta del perro. No se preocupe, SRA. Wilkins decía tranquilizadoramente, es solo Thor siendo un poco perro guardián últimamente. No va a hacer daño a nadie, te lo prometo. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, SRA, Wilkins seguía inquieto, saltando a cada sonido del exterior tras la puesta de sol. A pesar del intenso frío, Thor se negó a entrar en su pequeña cabina. Cada vez que Andreas intentaba comprobar la caseta del perro, Thor se levantaría de un salto, gruñendo y chasqueando, haciendo retroceder a Andreas, conmocionado. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó Andreas frustrado, tras otra noche helada preocupándose por su perro, habitualmente manso. Los leales, mascota cariñosa que había criado desde cachorro ahora parecía un agresivo perro guardián, y Andreas no entendía por qué. Decidió inspeccionar la caseta del perro mientras Thor estaba a salvo distraído. La tarde siguiente, Andreas preparó la golosina favorita de Thor, una gruesa, jugoso filete que estaba chamuscado a la perfección, y chisporroteaba con aromas que hacían la boca agua. Tan pronto como Thor olió el delicioso filete, su cola se agitó con entusiasmo. Andreas cortó la carne en trozos del tamaño de un bocado y la sacó fuera en un plato, asegurándose de que Thor lo viera dirigirse hacia el patio. «Ven a buscarlo, chico», llamó Andreas con voz alegre, arrodillándose con el plato de bocados de filete. Thor corrió ansioso y empezó a devorar los sabrosos trozos uno a uno. Mientras Thor disfrutaba de las últimas obras, Andreas se fijó en la SRA, Wilkins espiando a través de sus cortinas, confundido por la bestia viciosa lamiendo alegremente el plato vacío. Andreas la saludó. Aliviado, Thor parecía haber vuelto a la normalidad. Mientras Thor se concentraba en lamer los últimos jugos del filete, Andreas se levantó lentamente y empezó a retroceder hacia la caseta del perro, intentando parecer informal. Thor no se dio cuenta de los movimientos furtivos de su dueño. Cuando Andreas por fin llegó a la puerta de la perrera, se asomó con cuidado por la abertura para descubrir lo que Thor había estado guardando tan ferozmente. Se quedó boquiabierto ante la sorprendente visión. La madre mapache y sus pequeños recién nacidos se instalaron en el refugio. Después de lamer el plato limpio, Thor levantó la vista y vio a Andreas merodeando cerca de la entrada de la perrera. La dio la cabeza, pero no gruñó. Lenta y suavemente, Thor se dirigió a la caseta del perro, olfateando el aire. Andreas no podía creer lo que veía en sus ojos cuando Thor se acomodó tranquilamente delante de la caseta del perro, manteniendo una vigilancia protectora pero serena sobre los inesperados ocupantes. En ese instante, todo tenía sentido. Thor no rechazaba su propio hogar. Lo estaba protegiendo. El perro cuidador había estado haciendo guardia, renunciando voluntariamente a su cálida cama para que la vulnerable familia de mapaches pudiera tener un lugar seguro donde amamantar a sus crías durante el duro invierno. Andreas observó asombrado cómo su madre parecía tranquila, reconociendo que este tipo de perro no quería hacer daño a sus recién nacidos. Un profundo. Se había formado un vínculo inexplicable entre estos dos padres cariñosos de especies diferentes. S.R. Wilkins salió, su rostro lleno de preocupación. Andreas, ¿estás bien? Vi a esa bestia rodeándote amenazadoramente. Su voz se entrecorda mientras sigue la mirada de Andreas hacia la caseta del perro. Y sus ojos se abrieron de par en par al ver al mapache a salvo dentro, mientras Thor montaba guardia tranquilamente. Bien, lo estaré, respiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Después de todos sus años alimentando perros callejeros, incluso ella nunca había visto algo tan inusual. Le dedicó a Andreas una cálida sonrisa. Ese perro tuyo tiene un corazón de oro puro, ¿verdad? A partir de ese día, Andreas hizo todo lo que pudo para mantener y proveer a la improbable familia bajo la atenta mirada de Thor. A menudo dejaba cuencos con agua fresca y montones de comida apta para mapaches, como pescado, bayas y gránulos de proteína justo fuera de la caseta del perro. Mientras tanto, el desinteresado Thor se mantuvo vigilante, renunciando a su propio calor y comodidad para cobijar a los mapaches en ventiscas y tormentas. Una noche ventosa, Andreas miró ansioso por la ventana hacia la caseta del perro. Se le encogió el corazón. La pequeña estructura parecía maltratada por el viento aullante y los escombros esparcidos. ¿Dónde estaba Thor? Entrecerró los ojos a través de la ventisca hasta que vio a Thor manoteando frenéticamente en la entrada, gimoteando y empujando algo. Andreas se puso su abrigo más grueso y salió corriendo a través de la nieve arremolinada, jadeando de horror cuando llegó a la caseta del perro. Las crías de mapache se dispersaron en la tormenta, temblando y llorando mientras les caía un agua nieve punzante. Rápidamente cogió en brazos los pequeños cuerpos helados, acunándolos cerca mientras corría de vuelta a la casa. La madre, ¿dónde está? Andreas buscó a través del fuerte viento. El pavor le llenaba el pecho. Una vez dentro, colocó suavemente a las crías de mapache en un nido de toallas viejas. Luego salieron corriendo a buscar a su madre desaparecida. Por fin, Andreas vio una forma inmóvil cerca de la línea de árboles. Se tambaleó. Medio se deslizó ante la desgarradora visión. La valiente madre mapache yacía inmóvil en la nieve. Sus ojos apagados miraban vacíos hacia la ventisca. Profundos cortes marcaban sus costados. El frío brutal había agotado sus fuerzas, dejándola demasiado débil para volver a la cabina de Thor. Había dado sus últimos suspiros intentando poner a salvo a su indefenso vástago, impulsado por el amor de una madre, hasta que su cuerpo no pudo más. Muerto por la exposición al duro invierno, su forma inerte yacía arrugada en la nieve. Andreas cayó de rodillas cuando Thor se acercó y acarició con ternura al mapache caído, compartiendo el profundo dolor. Durante largos momentos, Andreas y el perro lloraron la trágica pérdida de la abnegada madre que había sacrificado su vida para proteger a sus crías. Después, Andreas sabía que tenía que honrar el sacrificio y el amor de la madre mapache por sus crías. Con la devota ayuda de Thor, crió a los mapaches huérfanos, alimentándolos, manteniéndolos limpios y garantizar que se sintieran seguros y abrigados en el interior. Cuando las cosas se volvieron abrumadoras, Samaray, Wilkins fue un salvavidas. Ayudó en el cuidado de los bebés. Después de algunas semanas, las crías, antes frágiles, se habían convertido en mapaches sanos y curiosos, listos para volver a la naturaleza. Con el corazón apesadumbrado pero agradecido, Andreas y Thor observaron cómo los pequeños se adentraban en el bosque, unidos para siempre por el amor, perseverancia y tragedia. Recordando esos largos meses de invierno, Andreas se dio cuenta de que los cuidados desinteresados de Thor encerraban una profunda lección. Thor había cuidado de las crías de mapache como si fueran suyas. Su misericordia incondicional, incluso entre especies, demostró que el amor podía crear las familias más resistentes e improbables. Si esta conmovedora historia le ha levantado el ánimo y reforzado su fe en el poder de la bondad, háznoslo saber en los comentarios. Da un pulgar arriba a este vídeo si crees que héroes como Thor merecen todo el amor y apoyo. Gracias por vernos y hasta la próxima.